Silvina Luna no logró revertir su estado crítico y luego de una serie de complicaciones, falleció a los 43 años tras una larga batalla que comenzó por una mala praxis en un tratamiento estético que le destruyó el riñón. Luna comenzó con los problemas de salud en 2011, tras ser operada por el médico Aníbal Lotoki, en un tratamiento con fines estéticos en el que se le aplicó la sustancia metacrilato a su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia que derivó en insuficiencia renal. La nacida en Rosario era muy querida en el ambiente del espectáculo y durante los últimos meses recibía constantes muestras de apoyo en público o privado. En 2001 saltó a la fama cuando fue la subcampeona de la segunda edición de Gran Hermano. Desde ese momento desarrolló su carrera participando en distintas obras de teatro, programas de televisión e inclusive participó en algunas películas. El principal apuntado por las enfermedades de la vedette fue siempre Aníbal Lotoki, quien fue condenado a cuatro años de prisión por la mala praxis que le realizó a Silvina y otras vedettes de las parándulas argentinas. Pese a ser hallado culpable, la sentencia no tiene condena firme y Lotoki sigue libre y dando entrevistas a los medios. Sobre Silvina Luna dijo que de todas sus pacientes fue la única que presentó sus problemas. Mantenete informado en Perfil.com